...amaneció en una calle de Pasco. Al parecer habría sido dopada. Se encontraba confundida, desorientada y sola en esta calle del distrito de Chaupimarca, en Pasco. Esta menor no tenía idea de cómo llegó hasta este lugar tras asistir a una fiesta de 15 años la noche anterior en Huánuco. Apenas podía pronunciar algunas palabras. Según su relato, la habrían abandonado en Pasco, a más de 100 kilómetros de su hogar. Los serenos que la encontraron la trasladaron al hogar para menores San Francisco de Asís, mientras el caso es investigado. Las autoridades no descartan que haya sufrido una violación. Manifestaba que tenía fuertes honores en el hogario, a la altura de sus partes íntimas, y que posiblemente habría sufrido de abuso sexual. Podría ser que detrás de esto esté una banda de tráfico o trata de personas. La Fiscalía de Familia ya tomó las declaraciones del adolescente bajo estrictas medidas de seguridad. Además, dos sospechosos ya fueron detenidos. Y tenemos una noticia de último minuto. Se acaba de producir un sismo de 4,7 grados en la escala de Richter. Lo que le daría esta vez sólo 2020, ordenando estas circunstancias de seguridad me parec等amente sobre nuestra empresa. El Chim muerto de Palmerino. Lo mucho más importante es市o de la niña. ¿En serio?